Sin lugar a dudas, MrBeast está entre los mejores y más grandes creadores de contenido en la actualidad, pero a pesar de tener tanto carisma y calidad para conquistar a millones de personas y a pesar de contar con un equipo de producción excelente, eso no lo exime de cometer errores. Errores que a veces escalan demasiado, como la demanda reciente que recibió por 100 millones de dólares. En este video no pretendo hablar mal de Jimmy ni causar una mala impresión, simplemente voy a hablar sobre algunos eventos fallidos o polémicas que tuvo MrBeast en los últimos años. Así que seguidme en mis redes sociales, pegale un me gusta al video y acompañame a ver cómo a pesar de ser uno de los youtubers más queridos del mundo y tener pilas de dinero para regalar, las cosas no siempre salen del todo bien. Quiero empezar nombrando uno de sus eventos que fue un completo desastre y ni siquiera fue por la culpa de Jimmy. Resulta que MrBeast se contactó por privado con un supermercado llamado Piggly Wiggly para pedirles permiso de grabar ahí. Jimmy y su equipo tenían planeado ir y pagarles las compras a las personas que estuvieran en la tienda. De alguna manera, un empleado se enteró de esto y comenzó a esparcir el rumor de que MrBeast iría y pagaría todo lo que quisieran. El empleado, del cual se desconoce la identidad, logró que muchos vecinos asistieran a la tienda e hicieran un despelote total con la mercadería y con el lugar en sí, dejando todo completamente destrozado. Y me gustaría que fuera una exageración, pero no lo es. La gente desesperada y aprovechada creyendo que Jimmy iría ese día, comenzaron a rebalsar los carritos de compra tratando de llevarse lo más que pudieran. Incluso hubo familias que llevaron niños para que los ayuden a cargar mercadería. Realmente fue un desastre. Al final, MrBeast decidió no asistir debido a la cantidad de gente aglomerada, ya que se exponía mucho y su equipo prefirió prevenir antes que curar. Es importante tener en cuenta que MrBeast jamás anunció públicamente que asistiría a Piggly Wiggly. Quien se encargó de avisar a la gente fue un empleado tratando de hacerse el gracioso. Y una de las peores partes de esto es que quien tuvo que salir a dar la cara en medio del quilombo de gente que había en el lugar, fue una empleada que trabajaba en el lugar hace años, la cual ni siquiera estaba enterada de lo que pasaba. Y por si fuera poco, toda esa gente aprovechada que fue a prácticamente saquear el supermercado, tras enterarse de que MrBeast no aparecería, se fueron y dejaron el lugar dado vuelta. La mercadería tirada por todos lados, los estantes vacíos, los carritos de compra dispersos por el local, en fin, la mayoría fue tan rata para irse como si nada. Y ahora los empleados tendrían que ordenar el lugar ellos solos. Sin embargo, algunos clientes recurrentes que estaban haciendo sus compras se quedaron a ayudarlos. La tienda les ofreció un pago, pero ellos lo rechazaron. Y en cuanto a MrBeast, solo habló de esto con Kimstar, un youtuber angloparlante que se dedica a las noticias de internet o como lo llamarían acá, youtuber de salseo. Hemos estado recorriendo la ciudad toda la semana haciendo pequeños actos de bondad para las personas que necesitan ayuda. Quería ir a Piggly Wiggly para pagar discretamente la compra de algunas personas cuando salieran, así que le pedimos permiso al gerente para filmar en la tienda. Decidieron correr la voz por todas partes de que yo vendría a comprar en la tienda. La gente decía que los empleados les habían dicho el día anterior que vinieran al día siguiente a buscar cosas gratis de MrBeast, lo cual no sabíamos y les pedimos que no se lo dijeran a nadie. Básicamente los empleados mintieron a la gente. A pesar de estas declaraciones, la gente se mostraba molesta con Jimmy por no comprarles comida. Durante la pandemia de 2020, MrBeast lanzaría su famosa hamburguesa MrBeast Burger, con una aplicación mediante la cual la gente podría ordenar desde sus casas. Esto se hizo tan viral que muchos restaurantes y casas de comida quisieron colaborar con él, por lo cual Jimmy decidió contratar a la empresa Virtual Dining Concept, una empresa de Florida que se dedica a la cocina fantasma. Es decir, que no tienen un restaurante físico, sino que se encargan de pagarle a otra gente para que realicen los pedidos. Al principio se desconocía esto y la gente creía que MrBeast estaba detrás de todo, por lo cual creyeron que, como los tiene acostumbrados, recibirían un producto de calidad. Sin embargo, muchos usuarios se espantaron cuando les llegaron sus primeras Beast Burgers, ya que además de que demoraban demasiado en entregar los pedidos, algunas hamburguesas llegaban crudas y otras completamente quemadas. Esto debido al uso de cocinas fantasmas, las cuales regularmente se saltean las inspecciones sanitarias o tienen unas de muy bajo nivel, y así tienen luz verde para pasar productos de baja calidad. Diferentes seguidores de Jimmy se quejaron de esto justamente, pero algunos se pasaron y dijeron cosas como que MrBeast obligaba a los cocineros a trabajar muchas horas seguidas, o que las hamburguesas estaban mal hechas a propósito para quitarles dinero, por lo que MrBeast tuvo que salir a responderles. Seré el primero en admitir que no somos perfectos. Una abrumadora cantidad de personas están contentas con sus pedidos, Pero sí, algunas personas tuvieron problemas y con mucho gusto les reembolsaré, y haré lo que tenga que hacer para solucionarlo. Luego de que MrBeast tomara cartas en el asunto reembolsando a quienes estaban insatisfechos, la cosa se calmó durante un tiempo. Sin embargo, hace unos meses, la polémica resurgió luego de que la empresa que MrBeast contrató, lo demandara a él por 100 millones de dólares. Primero Jimmy les echó la culpa de la mala calidad de las hamburguesas, y luego intentó demandarlos por 10 millones de dólares, alegando que la compañía estaba aprovechando su imagen para expandirse, en lugar de centrarse en la calidad de la comida. La petición fue presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 31 de julio de este año, y decía lo siguiente. Debido a que BDC se centró más en expandir rápidamente el negocio como una forma de presentar el modelo de restaurante virtual a otras celebridades para su propio beneficio, no se centró en controlar la calidad de la experiencia del cliente y los productos de MrBeast Burger. Tras esto, BDC lanzó un comunicado en el que le respondía a Jimmy de forma directa, diciendo que los tweets que publicó eran completa difamación y les causó mucho daño, así que lo demandarían por 100 millones de dólares. Además lo acusaron de incumplir el contrato original y dijeron que la demanda de MrBeast fue presentada únicamente porque Jimmy quería quedarse con una parte mayor de las ganancias, y como la empresa no accedió, él presentó la demanda para extorsionarlos. En resumen, se acusaron entre sí y la mayoría del público terminó apoyando a MrBeast, aunque no hay muchas pruebas más allá de algunas hamburguesas quemadas, las cuales tanto él como la empresa afirman que fueron una pequeña minoría. Y aunque ahora la gente lo apoya en el tema, es una realidad que al principio quien recibía todas las críticas por el producto era Jimmy, ya que él era la cara de Beast Burger. Por ahora nos toca estar a la espera de un posible juicio en el que ambas partes salgan satisfechas, o por lo menos que MrBeast no deba pagar 100 millones de dólares, ya que eso supondría su quiebra total. En 2020 MrBeast lanzaría un reto similar al de sus videos, donde las personas deben permanecer en un lugar durante varias horas seguidas. La única diferencia era que este reto lo podías hacer desde tu casa, únicamente con tu celular en una aplicación llamada Finger on the App. El reto consistía en mantener uno de tus dedos sobre la pantalla de tu celular durante 72 horas seguidas, sin la posibilidad de hacer trampas, ya que la aplicación lo detectaba y cada cierto tiempo debías mover el dedo para evitar que te descalifiquen. La aplicación fue un completo éxito. A los pocos días de que Jimmy lo anunciara tuvo más de un millón de descargas, y finalmente cuatro ganadores se llevaron 25 mil dólares cada uno. La gente se mostró tan contenta con el reto que al año siguiente Jimmy quiso repetirlo y así fue. Esta vez el ganador se llevaría 100 mil dólares en efectivo, pero esta vez habría algunos problemas. Finger on the App 2 funcionaba con internet, por lo cual muchas personas perdían cuando salían de sus hogares, ya que no podían ausentarse de su rutina durante 72 horas seguidas. Pero lo peor es que nunca se les avisó de que necesitaban internet para completar el reto. Otra cosa que pasó es que al ser un evento tan viral, algunos de los participantes lo jugaban en stream, y se vio varias veces como alguien del chat le pedía al streamer que dijera Oye Siri para que ésta se ejecutara y Finger on the App pasara a segundo plano, logrando que el jugador perdiera todo su progreso y la posibilidad de llevarse el premio gracias a un simple trolleo. También hubo algunos bugs dentro de la aplicación que hicieron que miles de competidores que llevaban horas con el celular en la mano, perdieron injustamente causándoles una bronca e impotencia enormes, ya que no podían probarlo y se tenían que conformar con ser descalificados. En esta edición participaron alrededor de un millón y medio de personas, así que se imaginarán el hate que le cayó a Jimmy debido a los descontentos. Había comentarios de todo tipo y como nunca puede faltar, hubo quienes creyeron que el juego estaba mal diseñado a propósito, lo cual es entendible que piensen eso ya que si perdías tenías la posibilidad de comprar vidas, las cuales no eran baratas y encima te terminaban cobrando más plata de la que te mostraba en la aplicación. Y por esto mucha gente pensó que Jimmy era consciente de los fallos, e incluso afirmaban que eran provocados a propósito para obligarlos a comprar más vidas. Entre la lluvia de críticas, MrBeast publicó varios tweets diciendo lo siguiente, El 99% de los juegos transcurrieron sin problemas. Los desarrolladores están descubriendo que la mayoría de las pocas personas que tuvieron problemas se debieron a una mala conexión o tocaron accidentalmente con un segundo dedo. Sigo investigando y realmente lamento si hubo un problema real. Teníamos un millón y medio de jugadores y obviamente quiero que esto salga bien. Si por alguna razón compraste vidas y sentís que las perdiste debido a un problema técnico, aceptamos reembolsos, por lo que deberías estar bien. Los amo a todos y solo estaba tratando de darle a la gente algo divertido que hacer. Gracias a sus disculpas y su promesa de dar reembolsos, mucha gente que lo estaba criticando se calmó y el desafío siguió adelante. Finalmente, luego de dos días, el ganador se llevó los 100.000 dólares. Pero además, los 10 mejores jugadores recibieron un premio de 10.000 dólares cada uno. Y al final este evento no fue tan desastroso, por lo menos para Jimmy. Pero aunque lo admiremos, debemos tener en cuenta que es muy probable que la aplicación haya presentado fallos luego de tantas horas seguidas en funcionamiento. Hubo gente que perdió supuestamente por culpa de un fallo luego de varias horas. Y esas horas no se las devuelven con unas simples disculpas. Aunque claro, también hay que ponernos en el lugar de Jimmy y tener en cuenta que, al ser un evento tan masivo, es literalmente imposible que no haya problemas. Pero en fin, díganme qué piensan en los comentarios, les mando un abrazo y nos vemos pronto.